¿Cuál fue el premio más importante que te han dado? ¿Medallón de natación? ¿Medallón ajedrez? ¿Medallón tenis? ¿Medallón de pollo? ¿Qué? ¿Medallón de pollo? Granja del Sol. Crocancito. Sí, con los mejores pollos Granja del Sol, hacemos los medallones de pollo. Hamburguesa rebozada, de menor contenido graso. ¡Mmm! ¡Deliciosa! No es muy exagerado. Proba. ¡Mmm! Medallones de pollo. Granja del Sol. Un premio de sabor. Granja del Sol. El pollo en todas sus formas.